¡La sele, papá! ¡Vamos a apoyarla! ¡Tenemos que cantarle! ¡Un, dos, tres! Costa Rica está de fiesta porque va a jugar la sele El pueblo se manifiesta, vamos, chicos, y se puede Mete un gol, dale, Raya mete un gol, dale ¿Cómo dice Javier? ¿Cómo dice? Rodolfo mete un gol, Rodolfo Villalobos mete un gol El presidente de la Federación Conservistense de Fútbol nos acompaña esa mañana, Rodolfo Mora, aquí en Monumental, para hablar varios temas No, no, Rodolfo Mora, nos acompaña Rodolfo Villalobos El presidente de la Federación de Fútbol esta mañana Para hablar varios temas importantes de la Federación de Fútbol Y también la posibilidad de, a futuro, una Copa ahora en Costa Rica Sería espectacular, si algún día se llegara eso, ¿no? Sí, claro, claro Saludamos a don Rodolfo Villalobos en esta mañana, nueve con veinte Don Rodolfo, muy buenos días Y empecemos con el partido contra la selección hondureña También el paso en esta Copa Oro, ¿qué le pareció? ¿Qué se demostró en ese primer partido? Ayer nosotros sacábamos algunas conclusiones, pero De parte del presidente de la Federación Costarricense de Fútbol ¿Qué se demostró en ese juego contra la selección de Honduras? Muy buenos días Buenos días, Rodolfo, Pablo, Jarrick No sé si está Daniel por ahí Sí, también aquí está Saludos Bueno, saludos Este, tuve la oportunidad de estar en el partido Sabíamos lo difícil que es el primer partido Ya por naturaleza de un torneo Sabíamos la importancia de lograr el triunfo Lo que significaba Y significa mucho Significa ganarle a una selección Que está también, que es rival en la hexagonal Significa arrancar con el pie derecho Un torneo que siempre se nos ha hecho difícil Es confianza para el grupo Se sufrió un poco Lógicamente Creo que Honduras al verse abajo se vino encima Durante el segundo tiempo Pero bueno, lo importante también es que Que se logre el resultado No con la excelencia que a veces Daniel pide Pero se logre el resultado Y para nosotros es muy importante Sí, ayer yo le planteaba aquí Que lo que demostrábamos es que Lo más importante para Costa Rica Era sacar el resultado A como diera lugar Había que ganar tres puntos Contra la selección de Honduras Ustedes lo ven así Entramos a un torneo Donde lo más importante es Es ganar, don Rodolfo Es que el deporte en competición El triunfo El gane siempre es la meta y el objetivo Y lo vemos a todo nivel Yo creo que A mí me encantaría jugar Lindísimo y ganar todos los partidos Pero hay partidos que se pueden Otros que no Hay partidos que hay que cerrarlos Desde antes Hay partidos donde se puede ir a buscar Más el resultado Eso depende mucho del técnico Depende del momento Para nosotros era importante Les repito, arrancar Nunca le habíamos ganado a Honduras En Copa de Oro Se logró Y hoy nos tienen con tres puntos Esperando buscar un resultado positivo Con Canadá Que nos permita ya Tener la clasificación En la segunda fecha Del torneo Pero en menos, don Rodolfo También que se espera Ok, ganar Pero también que se va viendo Mejora en la selección Y que de a poco El rendimiento de algunos jugadores Vaya creciendo A como va avanzando el torneo Bueno Es que no podemos juzgar El crecimiento De los jugadores En el primer partido Creo que hay que ir dejando Que se desarrolle Yo creo que si hoy se logra Un resultado positivo Contra Canadá Contra Guayana Posiblemente vamos a ver jugadores Que todos han querido Y han pedido ver Que tengan su oportunidad También Demostrarse Yo creo que Oscar Tiene bien planificado Aunque a veces A nosotros no nos guste Bueno, me refiero A algún sector Yo sí comparto Con él muchas cosas Que no gusten La forma de planificar El torneo Él lo tiene claro Cuáles serán las oportunidades Y los momentos Para algunos jugadores Los jugadores Lo tienen claro Y bueno Hoy es un partido Muy importante Para poder lograr La clasificación Y poder ir preparando Ya el partido De semifinal Estamos seguros Que sea Panamá O sea Estados Unidos Va a ser un partido Muy difícil Don Rodolfo Ayer se anunciaba También la convocatoria De Kendall Waston En sustitución De Brian Oviedo ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuándo les avisaron A ustedes Y la decisión Que toma el cuerpo técnico? Bueno Yo estuve en contacto Con ellos Yo estoy en Costa Rica Estuve en contacto Con ellos Vimos las opciones Lógicamente Waston es un jugador Que se ha convertido En un jugador Un baluarte Un pilar No solo en En la defensa Sino lo que él significa Tenerlo en el juego En el tema Del juego aéreo En el tema De su personalidad Lo que él impone El respeto Y me parece que Pasar a Calvo A la izquierda Y traer a Waston Es una buena decisión De Oscar Y que además Le permite seguir Trabajando con el equipo De cara también Al torneo Y a las fechas De eliminatorio Si es que Eso todavía Es otro mensaje más Yo lo veía así Porque No solamente Es que se convoca Un jugador Para darle oportunidad Para conocerlo En el torneo Porque en algún momento Estaba por ahí la duda Sino que es un hombre Ya consolidado Es un hombre Que va a llegar A reforzar Definitivamente La zona defensiva A mejorar el equipo Un equipo Que me parece Que va con toda La intención Del título Y entonces Eso que decía Harry De que es que Es un torneo Para ver jugadores Me parece que no Con estas convocatorias Ok Se va uno Llega otro Pero es Es un refuerzo Es un hombre Que ya sabemos Lo que puede hacer El otro día En el programa Como ustedes Lo expliqué El torneo De un CAF Fue un torneo Para ver jugadores Y era claramente Definido Un grupo Que nunca había estado junto Que se trató De amalgamar Durante varios microciclos Pero que no se vio Conjuntado Como tal Y estábamos claros Que era un torneo Para ver eso Y de esos torneos Salieron uno O dos jugadores Que ahorita están ahí Que están teniendo oportunidad En la Copa de Oro No se puede ir a ver jugadores Yo creo que en la Copa de Oro Se va a competir Pero es una gran oportunidad También Para que algunos jugadores Se muestren Dentro de un equipo Así Por eso es que No pueden haber cambios A no ser Que el partido Por ejemplo Y se logre el triunfo Y contra Guyana Pueda el equipo Sufrir ya Algunos cambios significativos De cara Al descanso De los que van a jugar En la semifinal Y de cara Que tengan oportunidad De algunos jugadores De mostrarse Entonces en ese aspecto Yo creo que es parte De la planificación Del técnico Y va a depender Y va a dependiendo De cómo se vayan manejando Los resultados Que se van dando A lo largo del torneo Así que Nunca lo hemos dicho Nunca hemos dicho Que es un torneo Para ir a ver jugadores Como si lo fue La Uncaf Es un torneo Que les repito Queremos ganar Que Brian Quiere Recibir la copa Que todos los jugadores Que están ahí Quieren hacer la historia Esa es la primera vez Que Costa Rica Gana la copa Pero bueno Hay que esperar A que se vayan dando Los resultados A ver cómo se va a manejar Don Rodolfo Siente que en este 2017 A nivel de rendimiento Futbolístico Hemos sufrido Un poco más De lo que esperábamos La fecha de junio Parece que marca ¿Verdad? Ya a todo el mundo Se le olvidó El juego Contra Estados Unidos El juego En Trinidad Nosotros estábamos Claros De que junio Es una fecha Difícil Para nosotros Siempre lo ha sido Los jugadores Vienen de un parón Con su adrenalina Bajando Vienen de sus campeonatos Vienen sin ritmo Y eso ya nosotros Lo habíamos previsto Desde el partido Que salimos Del empate En Honduras Y pareciera Que el rendimiento De la sección Se juzga Con base Únicamente En esas dos Fechas de junio Es específicamente La de Panamá Y me parece Que en ese aspecto Pues es difícil Y va a ser siempre difícil Daniel Quedar bien Yo los he escuchado Ayer A ustedes Y me sorprendía De que el tema De que la excelencia Y siempre quiero la excelencia Bueno yo podría también pedir Que haya excelencia En los análisis De los partidos Ya si hablamos de excelencia Todos tenemos que ser excelentes Entonces Pero a mi me parece Que se ha Se le ha acrecentado Un poco más La crítica A la selección Nosotros estábamos claros Que en junio Eran dos fechas Muy difíciles Por lo que significaban Los jugadores sin ritmo Oscar me parece Que ha utilizado La base De la MLS En esta copa de oro Que son los que mejor Tienen ritmo Y yo creo Que es un año Ha sido un año difícil No siempre En estas Hay buenas Hay regulares Y hay malas Creo que en general La selección Ha tenido más buenas Que regulares Y que malas Pero sabemos también Que las regulares Y las malas Van a venir Y las críticas Se van a venir Y para eso Tenemos que estar preparados Yo ayer lo comentaba De esa manera Rodolfo Porque este mismo equipo Y los mismos jugadores Nos han acostumbrado A tener mejores versiones En cancha Y me parece Que usted también Es consciente De que este grupo Con el mismo cuerpo técnico Nos han ofrecido Mejores partidos De lo que hemos visto Claro Pero dentro de un análisis Daniel Con todo respeto Debe verse Todas las aristas Yo quisiera Que Costa Rica Gane 3 a 0 Todos los partidos Y que juegue lindo O sea De eso yo no tengo La menor duda De que es lo que yo quisiera Pero no es Yo tengo que ser consciente Que exigir eso No es real Yo tengo que analizar Que Randalas Ofeifa Por ejemplo Tenía 4 o 5 semanas De estar parado Que los jugadores Del campeonato local No estaban con ritmo Que venían jugadores De Europa Que no habían participado En los partidos finales Entonces cuando se hace Un análisis de la selección Creo que se debe hacer Integralmente Yo creo que la crítica Tiene que venir Y Oscar posiblemente Se equivocó en algunas cosas Pero debe ser integral Debe analizarse Todo el entorno Y decirse las cosas Como tal Y no Y no Le repito Yo quisiera que ganáramos Todos los partidos Y mi exigencia Yo soy Los que me conocen Saben que soy muy exigente Y siempre quiero ganar Y siempre quiero que las cosas Hagan bien Pero en la vida No es así Vemos un Brasil Que tuvo Dos, tres años En la sombra España fue campeón Y luego Entró a la sombra Alemania ahora Levanta Todos los equipos Del mundo México estuvo Hace cuatro años A punto De quedar eliminado Hoy está apuntando El hexagonal Todos los equipos De fútbol Tienen altos Y bajos Todos No existe un equipo Que pueda mantener Una curva De rendimiento Constante Alta Todos tienen Sus altos Y sus bajos Y nosotros Y nosotros No somos La excepción Y somos Una selección Que igual Tiene algunas Limitaciones Y Oscar Tiene que Trabajarla Y nosotros Si tenemos Claro ese panorama Y no crea Que es que no somos Exigentes Yo soy muy exigente Y los que me conocen Bien saben Cómo soy Y saben Lo que hablo Con Oscar Pero también Tengo que ser Consciente De que hay Hay cosas Que no se pueden Controlar Y que al final Nos pueden afectar Pero si estamos Claros Como usted lo decía Don Rodolfo Que ha sido Un año difícil Si claro Lo que lo hizo Más difícil Daniel Fue la Uncaf Fueron los resultados De la Uncaf Una Uncaf Para olvidar Una Uncaf Que no nos dejó Nada Algunos jugadores Pero Deportivamente No fue mal Quedamos en un cuarto lugar Creo que En una posición Que no queríamos Pero bueno Nosotros estábamos Claros de que Era la única oportunidad En la que Oscar Iba a poder ver Un grupo de jugadores Donde los jugadores Iban a tener La oportunidad De mostrarse Y decir Para qué estaban Y si estaban O no estaban Para enfrentar La eliminatoria Y para enfrentar La Copa de Oro Ese es el resultado Con el que me quedo De la Uncaf De lo que Oscar Pudo experimentar Ahí No así Con los resultados Deportivos Porque fue Una muy mala Presentación Y bueno Eso nos dio Un mal arranque De torneo Que no nos permitió Salir adelante En México En México Tuvimos un resultado Donde sacamos Una derrota Pero fuimos a Honduras Y sacamos Un empate Significativo Importante Que para mí Ese punto En Honduras Puede convertirse En el punto Más importante De cara a la que Se ha hecho La Mundial En Rusia Así que Nosotros tenemos Que seguir adelante Hay que seguir trabajando Como dicen Los jugadores Pero tenemos Que estar claros De cómo se van Ir cumpliendo Los objetivos Y cómo se va Trabajando En la planificación Del partido Yo le decía El partido El primero de septiembre En Estados Unidos Nosotros posiblemente Vamos a viajar Miércoles A las 12 y 30 Hay jugadores Que van a llegar El lunes A Costa Rica El martes Todavía van a estar Con problemas De cambio de horario Para viajar Miércoles Vamos a tener Uno o dos Entrenamientos Con ellos Oscar en Estados Unidos Tiene que estar Planificando ese juego En medio de la Copa de Oro Tiene que hacerlo Tiene que planificar México Porque regresamos Sábado en la noche Nos quedaría solo Domingo Y lunes Para preparar El juego Contra México Entonces Todas esas cosas Nosotros tenemos Que verlas Y parte De por qué Está el grupo Tan consolidado En Estados Unidos De jugadores De eliminatoria Es parte De ese trabajo Que tenemos que ir Pensando Para septiembre Si, si, si Y yo entiendo Totalmente Eso de la UNCAF Se le dio oportunidad A un montón De jugadores De si no la pudieron Aprovechar O no la quisieron Aprovechar Ahí también Son conclusiones Que se sacan Después de De un torneo Como estos Que definitivamente Fue difícil Don Rodolfo También el tema De los boletos Para el partido Contra México Aquí en Costa Rica Ya la próxima semana Disponibles Para todos los aficionados Que se adelanta La venta de boletos Más de un mes Más de un mes Antes del compromiso Sí Y vamos a estar claros Con ese tema De los boletos Porque hemos tratado De hacerlo De la mejor manera posible Van a ser cinco boletos Por cédula Como siempre Yo creo que Esa taquilla No va a durar Ni siquiera Lo que duró La de Estados Unidos Nosotros tenemos Compromisos Con patrocinadores Con ligas afiliadas Para esta ocasión Les repito Las ventas corporativas De grupos Se cancelaron Por completo No se aprobaron Para dar más oportunidad Al aficionado Que pueda acceder A las entradas Pero hemos hecho Algunos cálculos Con respecto A las visitas A la etiquetera En Estados Unidos Con respecto A lo que se ha presentado En México Y nosotros estimamos De que De cuatro ticos Que van a querer ir A ese partido Uno va a poder Adquirir su entrada La demanda Que va a haber Es exagerada La cantidad De correos Que hemos recibido Pidiendo entradas De grupos De gente De las De fuera de San José Que inclusive Han venido Excursiones de Tilarán Que siempre se les ha ayudado Excursiones de Ziquirre De Limón Que en esta ocasión No se abrieron Estas oportunidades Para darle espacio A los aficionados Pero deben entender Que la demanda Sobrepasa completamente La capacidad Del Estadio Nacional Y Por ello Pues nos hemos preparado Con Con todo La La plataforma Special Ticket Para que puedan acceder Pero Eso es como cuando Por una puerta Pueden pasar Solamente una persona E intentan pasar cinco Siempre hay problemas Esperamos que en esta ocasión Pues La taquilla pueda ser vendida Sin la menor cantidad De inconvenientes Pero Es una situación Que si sabemos Que esta taquilla México se las trae Vamos a salir a la venta El 14 de septiembre Con la preventa De tres mil boletos A través de nuestro patrocinador Scotiabank Para los que tienen Y lo aclaro Para los que tienen La cuenta CL La tarjeta roja La CL Card No cualquier tarjeta Scotiabank Puede comprar Solamente la tarjeta CL Card La pueden ir a adquirir A cualquier sucursal Esa es la con la que Podrán adquirir Tres mil boletos Que se van a poner A la venta solamente De sombra Y de preferencial No se está tocando El popular La de diez mil colones Scotiabank No la está tocando La está dejando Y la estamos dejando Exclusivamente Para la mayor cantidad De los aficionados Y eso va a estar En preventa Durante el 14, 15, 16 Y el 17 a mediodía Se estará cerrando Esa preventa Y en las siguientes Horas O algunos minutos Depende de los cierres Que hay que hacer En los procesos Se pondrá a la venta El resto de la taquilla Para todos los aficionados Que hay quien adquiere Su boleto O sea, el próximo viernes 14 de julio Entonces salen a la venta Las entradas Partido de México Se calcula que serán Tres, cuatro horas Más o menos No, Jarrick Jarrick No, no 14 de septiembre Salen la preventa De julio De julio o septiembre Julio, julio De julio Pero para los clientes Scotiabank, ¿cierto? El 14 de septiembre A las 12 del día Los clientes que tengan De Scotiabank La tarjeta Telecar La cuenta Van a poder adquirir Entradas Del oeste De sombra Y de preferencial Únicamente sombra Y preferencial En los bloques Que la federación Ha asignado Para el patrocinador Esa venta Se mantendrá Durante tres días Si se vende antes Igual se va a mantener Durante tres días El lunes El lunes a las 12 Hay que correr Algunos procesos Para ya activar Todo el estadio Y que salga El resto De las entradas Para la venta Al público En general Y no ser Vimadas A través De la línea De internet Pero Del 14 al 17 Se mantendrá Durante tres días Solamente En preventa Tres mil boletos Para los Que tienen La tarjeta Telecar No para todas Las tarjetas Y un detalle Importante A pesar de alguna Sugerencia De incrementar El precio Porque sabemos Que incrementándolo Igual se iba a vender Estamos cumpliendo Con nuestra promesa Con el aficionado De mantener Los precios Iguales Debido al respaldo Que hemos tenido Contra Trinidad Al respaldo Que hemos tenido Contra selecciones Que no han sido México y Estados Unidos A pesar de Que Se nos Solicitó De alguna forma Incrementar los costos Por algunas cosas Que han pasado Decidimos mantener El precio Porque ese era Nuestro compromiso Con los aficionados Así que los precios Serán los mismos De Trinidad Diez mil en popular Veinte mil Y veinticinco mil En este caso No van los quinientos Colones Que eran los que Se habían usado Para la campaña Con la maternidad Cari En la cual Logramos recoger Cincuenta y cuatro mil dólares Y que pronto Van a tener noticias De todo el equipo Que ya estamos cotizando Para entregarlo A la maternidad Cari Don Rodolfo Saludos ¿Cómo está? ¿Cómo está Pablo? Pura vida Don Rodolfo Sobre ese tema De México Yo leí ayer A gente No sé Desesperada Por saber Cómo hace Para comprarla El boleto Es decir La única opción Es que en el momento En el que El diecisiete de julio Que se abren Ya todas las localidades Para el público Tienen que ingresar De inmediato A especial ticket A partir de qué hora Porque me imagino Que mucha gente Va a esperar la hora Para estar atento De inmediato A comprarla Si nos dicen Que va a ser A las once de la mañana Es decir Me imagino Que la gente Va a estar conectada A las diez de la mañana Entonces Cómo hacer Para anunciar la hora Porque es lo que Todo el mundo Ayer se preguntaba La hora No la podemos precisar Hay que estar atentos Les repito El lunes a las doce Se cierra el proceso De preventa Escocia Van Y se tiene que iniciar Un proceso Para poder Poner ya Todo el estadio A la venta Ese proceso No tengo el conocimiento De cuánto va a ser Lo que sí sé Es que después Del mediodía Del diecisiete En cualquier momento Van a estar ya A la venta Y les repito Cinco entradas Por cédula Es lo que se va A permitir De venta Como lo hemos hecho Siempre Ustedes entonces Me imagino A través de redes sociales Y a través De comunicado Para los medios Van a decir Ese mismo día A partir de ya Empieza la venta Para que la gente Empiece a Es decir Lo mejor es estar atento Todo el día diecisiete Es mejor estar atento El diecisiete Después del mediodía Hay que estar atento Después del mediodía En cualquier momento Después del mediodía Se va a activar Una vez que Special Ticket Cambie la plataforma De preventa Ya para toda la venta En general De las entradas Pero si usted tiene razón Pablo O sea Usted no puede imaginarse La cantidad De amigos Del kinder De la escuela Del colegio De la universidad Familiares Primos Amigos Empresas Hay una Desesperación Total Por esa taquilla Estamos claros De que Nosotros Un resultado positivo En Estados Unidos Ya sea de empate O de gane Podría representar Ese partido Contra México La La posibilidad De lograr La clasificación Y bueno Habrán treinta y cuatro mil Costarricenses Ahí Solamente La Federación Mexicana Ha solicitado Trescientos Boletos De venta Eso es lo que se le ha Suministrado Y Todos los demás Habrán Prácticamente Treinta y cuatro mil Costarricenses Apoyando a nuestra selección En ese partido Y se lo pregunto Porque igual Como ustedes Les hacen preguntas Por lo menos Ayer cuando ustedes Sacan la lista Exactamente Primos Tíos Todo el mundo Le pregunta a uno A qué hora Dónde Todo el mundo Anda buscando Se me parece Demasiado A cuando Venía a Argentina Cuando vino a Argentina Y que se sacó a la venta El boletaje Y que duró Unas dos horas Y que fue una locura Se me parece El ambiente El partido Contra Estados Unidos De la eliminatoria El interior Exactamente Siento un ambiente Con este Muy similar De si Yo calculo Y ojalá que Especialte Que tenga todo Montado Porque No sé Si le soportará Que en treinta minutos Cuarenta minutos Ya no tengamos Entradas La estimación que yo tengo Porque Vamos a ver O sea La plataforma es buena Pero tiene Tiene un espacio Ajá Imagínense que Contra Estados Unidos Pablo Hubo ingreso De trescientos Cincuenta mil Trescientos cincuenta mil Ingresos Hubo Trescientos cincuenta mil Ingresos hubo Para tratar de comprar Entradas Imagínense Solo el diez por ciento Podría conseguir Menos del diez por ciento Menos del diez O sea Y no Y si cada entrada Si cada persona que entra Compra cinco entradas Sí, sí, no Locura Lo que quiero decir Es que nosotros Estamos claros Pablo Que la demanda Cuadruplica O quintuplica La oferta Claro Por eso creo Que estimamos Que de cuatro O cinco costarricenses Que van a querer estar Uno va a poder comprarla Porque Yo le decía En una reunión Que tuve Con la ministra de deportes Y con Juan Carlos Crespo Si el estadio tuviera Cien mil El estadio se vende Completo Claro Para esos partidos Pero bueno Lastimosamente No es así Y Lo único que nos queda Es esperar Que todo salga bien Nos hemos preparado Hemos tenido muchas reuniones Nos hemos reunido Con patrocinadores A los mismos patrocinadores Que han comprado Entradas Se les han restringido También en busca De que el aficionado Tenga la mayor cantidad De posibilidades De comprar Igualmente Los que no pueden adquirirla Hay patrocinadores Que van a activar Muchas promociones Scotiaband Dos pinos Cristal Coca-Cola Gutis Todos los patrocinadores Prácticamente Han adquirido entradas Para montar también Sus promociones Ellos son Gente que todos los meses Está mes a mes Colaborando con la operación Que también tienen ese derecho De adquirir entradas Para montar sus promociones Sí Don Rodolfo De una vez Posibilidad de que Costa Rica Tenga juegos De Copa Oro En algún momento En un futuro Futuro lejano Cercano ¿Qué piensa de eso? Vamos a ver En CONCACAF Estamos trabajando Hay algunas propuestas Para cambiar Muchas cosas Que se han venido dando Hasta hoy Igual que se cambió ya El formato Ligue Campeones Hay una posibilidad Para el formato De torneo de naciones Estamos valorando El tema De la UNCAF Si se va a seguir O no El formato De Copa de Oro La posibilidad De Copa América Entonces hay una serie De propuestas Que tenemos Aproximadamente Ya ocho meses De estar trabajando En ellas Hay un grupo De especialistas Que en cada reunión Nos presentan Los avances Y entiendo que Víctor En su conferencia De prensa El día viernes Anunció la posibilidad De que una Copa de Oro Se podría Eventualmente jugar En algunos estadios En algunos lugares En diferentes países Pero es un poco Prematuro Es un poco Prematuro Hablar de eso A mí me encantaría Sería Muy bonito Tener la oportunidad De que en Costa Rica Se pueda realizar En el estadio nacional Uno, dos o tres partidos De la Copa de Oro Pero En este momento Yo diría Que es simplemente Un pensamiento Una posibilidad Y que tenemos que esperar A que avance un poco más Todo este proceso De reformas De competiciones Que se están planteando A nivel de Congracas Sí Y a nivel De otros torneos Internacionales Don Rodolfo Para que Costa Rica Sea cede Porque bueno Tuvimos el mundial Femenino Por acá Se hablaba De algún mundial O premundial De categorías menores ¿Verdad? No sé ¿Qué viene Para Costa Rica? No sé Si tienen En planes ¿Verdad? Intentar una candidatura Para algo Bueno Se había intentado La del mundial De sala Pero Esa Ya prácticamente Se ha desistido De ella Porque No se pudo cumplir Con algunos requisitos Al final Que estaban pidiendo Y la FIFA También ha retardado Muchísimo El tema De la decisión Aparte Que el premundial El mundial Que sucedió En Colombia Iba a ser difícil Que en América Volvieran a darnos Otro mundial Habiendo En el oriente Países Con muchas condiciones Económicas Que lo estaban pidiendo El premundial Bueno Acabamos de pasar El 20 El 20 De CONCACAF Y por ahora No visualizamos También Se está en un periodo De revisión Del manejo Y la forma De jugar Y de competir Y de los gastos Que implica esto Traer un premundial Así que Vamos a ver Ahorita estamos Enfocados más A lo interno En nuestras selecciones Menores Que tengan sus condiciones En nuestra selección mayor Pero no descartamos Que en algún momento Nosotros podamos De nuevo Optar por Por alguna Lo he conversado Con Panamá La posibilidad De optar Y pelear Por un mundial Menor Así que Estamos en ese proceso No es a corto plazo Pero si es un tema Que hemos valorado A nivel de No solo de Con Panamá Sino a nivel De un CAF Y por último Don Rodolfo El partido De esta tarde Contra Canadá Que ha podido hablar Con Bueno Usted fue Estuvo en el de Honduras Se regresó Y luego De todo ese proceso Que ha podido hablar En estas últimas horas Con la gente Que está allá En los Estados Unidos Para este duelo Una temperatura altísima La verdad Es la que se anuncia Ya la que se prevé Para este juego 34 grados Decía hoy Zumbado Que podría estar Entre 34 y 35 En el momento Del partido Si eso obliga Bueno Dichosamente Nosotros viajamos Totalmente equipados Nuestra nutricionista Está allá Y está trabajando Con los jugadores Desde hace 3 semanas Porque la preparación Porque la preparación De estos juegos No se hace El día anterior Ni se hace Una semana anterior Se hace Durante Todas estas semanas Con el tema Nutricional Con el tema Hidratación Y bueno Lo único que puede pasar Es que si la temperatura Está muy caliente El partido Pues no tenga Un ritmo intenso Porque tienen que regularse Las dos Las dos selecciones Para poder Para poder Sacarlo adelante Y bueno Estamos muy positivos Estamos muy positivos De que hoy La selección Pueda lograr La clasificación A la segunda ronda Creo que no habrá Muchos cambios De cara a este partido Y esperar A que A las 4 y media De la tarde Pues Oscar Nos dé la La alineación Yo no la conozco No lo he llamado Trato de no De no involucrarme Mucho en eso Simplemente ya Una hora O dos horas antes Converso con él Para ver cómo vamos a salir Y para Hacer las consultas Si es del caso Que se puedan hacer Allá está Carlos Solano De la comisión técnica También trabajando con él Le ha estado apoyando Viendo los partidos De Canadá Contra Guyana Y bueno Allá está todo el equipo Tratando de que hoy Podamos sacar Esa clasificación Sí A mí me parece genial eso Que no haya mucho cambio Aunque Harry Aquí insiste En ese montón de cambios Y demás Para eso va a quedar El partido de Guayana Ese Donde ahí vamos a poder Poner todo lo que querramos Porque ya vamos a estar Clasificados Guayana Guayana Pavo Es que Harry 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 Es uno en 120 minutos Y es otro en el Cambia Cambia Ya lo hablamos El otro día Cambia Bueno Salud Yo tenía una duda Con Don Rodolfo Los 100 juegos De Brian Ruiz Hoy se le va a entregar Una camiseta O se va a esperar En otro momento Mire Nosotros la mandamos A mí era encantado Entregarla Como lo he hecho Con Michael Y con Luis Y con Celso No he conversado Ese tema ahorita Con Álvaro A ver si vamos a esperar A mi llegada Ya a los cuartos O a la semifinal Dios permita Podamos llegar hasta ahí Y si no Pues será Víctor Rizzo Y Diego Brenes Los que hoy Serán los encargados Junto con el grupo De entregarle A Brian Esa merecida Camiseta Con los 100 juegos Si Bueno no Perfecto Yo espero que hoy Daniel No ande tan Negativo Verdad No 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 Encontró La palabra correcta Por decir negativo Es excelente Si por eso le dije Ah bueno Exigente Bueno pero Pablo Deberíamos de exigir La excelencia A él también En sus análisis A todos Claro Lo quiero ver Con la licencia A de entrenador Para poder hacer Un análisis Oiga Una pregunta Yo si voy Yo si voy al curso Una pregunta de eso Mándelo estudiar Pablo Mándelo estudiar Oiga que nos den tiempo Verdad aquí Una pregunta Ese curso Esa licencia La puede sacar cualquiera Yo Y eso es una duda más Bueno comienza Tiene que comenzar el proceso Hay licencia D C B Hasta llegar a licencia A Y ahorita ya estamos Con la pro Pero por ejemplo Si usted fue jugador Ya le reconocen Algunos cursos Algunos créditos Es como la universidad Pero si ustedes pueden inscribirse Y comenzar desde abajo Aunque no haya Aunque uno no haya sido jugador No 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 hace falta ser jugador Eso es como la universidad Ok Tienen que vivir todo el proceso Para que puedan Puedan obtenerla Pero sería bueno Que Daniel lo manden ahí Para poder exigirle Yo encantado A mi me encantaría ir La verdad Pero vamos a hacer Ahí estamos Para servirles Hagamos una negociación No Muchas gracias Saludos Bueno Pablo Saludos a todos Daniel A mi si me gustaría Si hay análisis Pesados No no Pero si hay análisis Pesados Si nosotros Tener licencia Ahora imagínese Con licencia No hombre No queda No queda uno con pelo Oiga no es que yo estaba El otro día Me decía Jerry Ayer Me decía Jerry Alvaro Que venía escuchando Y que venía mordidísimo Como usted Si Que bueno El señor no 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 El señor no No yo estoy de acuerdo En todo lo que han dicho En excelencia El que se acomoda en todo En todo No no Yo estoy de acuerdo Si Estoy de acuerdo A que Hay que seguir trabajando Hoy Hoy No 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 Vamos para Vamos para hoy 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 yo quiero que ganemos No me interesa Como puedo ganar Clasificar a la siguiente ronda Si Es más Hoy ganamos A Harry no le importa Si ganamos o no No porque es lo que quería Es más Ya para usted La copa ahora es un fiasco Porque no le están haciendo Lo que usted quería Si ya Que era la oportunidad Entonces ya para usted Ya terminó Porque hoy no va a haber cambio Es cierto Porque si Porque ya no se hizo Lo que Harry quería Si No se hizo Si Entonces no se No se monten No no Ahora está lejos Yo estoy Lejos Yo ya el tren pasó Por donde a mí Y no lo tomé Que siga Tenso Que me dejó botado Vea Y el Hoy ganamos Y el viernes Que pongan A esos Que Que en el minuto De silencio Los van a poner En partidos importantes Como A Juan Pablo Vargas Por ejemplo Que uno no sabe Que anda haciendo hoy Porque bueno Ahí anda Ulis asegura Pero no Pero no Ese es bueno Ese sí Pero sí Que le den oportunidad Porque no va a jugar Nunca David Ramírez Debería estar en ese grupito También Por ejemplo Ariel ¿Cuál Ariel? Ariel No Ariel Ariel a mí me parece Que le tiene que dar Oportunidad En partidos importantes Hoy Que entre el cambio De hoy Claro Ahorita me van a poner A escribir Que Está promocionando Que uno sí anda Promocionando Ariel Si es goleador Agente de futbolistas Si no Encima no cobramos La comisión Bueno No no Pero digamos que Ariel Todos esos que no Les van a dar chance En otras oportunidades Que cuiden Que cuiden A los que tienen amarilla Como Pipo González Que se la ganó Por andar peleando ahí Que yo no sé Cómo no le jalan las orejas Cómo no aprende Más bien Está muy bien Está muy bien Para andar peleando En los sacas de esquina Oiga Cuántos sacos de esquina hay Ahí lo ve uno Pellizcando Y esa Qué majadería No puede ser Sí, sí Que den chance De todos esos Es el viernes Y ya después En la siguiente fase Que vamos a llegar De primeros Muy probablemente En el grupo Podríamos llegar De primeros Porque contra este rival No deberíamos de perder Ni con la banca Ni con el De equipo titular Entonces Como vamos a llegar De primeros Vamos a Nos va a tocar Un mejor tercero Y ese mejor tercero Podría ser ¿Quién? No, puede ser Un mejor tercero O puede ser Un segundo Un segundo O es el segundo El segundo Del grupo B Primero vamos Contra el segundo Del grupo B Que sería De Panamá O el Salvador Ya ese sí está fuerte ¿Verdad? Sí O puede ser El mismo Estados Unidos No, porque si es Del grupo De Panamá Es o Panamá Sí, Panamá O Estados Unidos Martínica Martínica O Nicaragua Sí, Nicaragua Pero no Nicaragua Cualquiera de esos cuatro Entonces podría ser Panamá Yo que Nicaragua Yo creo que está feo Porque le toca Los huesos más duros Le toca Panamá Y Estados Unidos La opción de Nicaragua Era el pasado sábado Contra Martínica Oiga y ese Ese contra Panamá Va a estar Pero no Igual no contemos Los pollitos Antes de que nazcan Hoy es Canadá Y hay que ganar Como sea Contra el segundo ¿Contra quién nos tocaría? Contra el primero Contra el primero ¿Qué sería México? De ese grupo No Estados Unidos Alguien es quedar de primeros En el grupo Nos evita Nos evita Quedar de primeros En el grupo A enfrentarnos En cuartos de final A México O a Estados Unidos Si somos primeros Ya los enfrentaríamos En semifinales Y en la final Oiga, pero vea Que calendario Si Costa Rica Queda primero Panamá Luego Contra México Estados Unidos Y la final Si llegan Algunos de esos dos Y no le va a tocar Ninguno Suave Si No, no No, no Pero está bien Que seamos exigentes Como Daniel Con los rivales Siga Siga